El monto del contrato es 109 millones y la resolución y el expediente es por ese mismo monto. ¿Y por qué aparece por 153 millones en Mariscalía? Tendría que verlo. El hoy candidato a vicepresidente por el partido de PPK, Martín Vizcarra, ha sido denunciado por concertar la entrega de una mega obra a un consorcio favorecido con varios millones de soles. La Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua, que Martín Vizcarra presidió hasta el 31 de diciembre del 2014, lo acusa por colusión, peculado y asociación ilícita para delinquir, por el caso del inconcluso hospital regional de Moquegua. Eso es de hace un año más o menos, ya llegaron, ya se han asuelto y incluso creo que ya esta investigación está en proceso de archivo. Dos días antes de culminar su gestión, el 29 de diciembre del 2014, Vizcarra aprobó el expediente técnico para la construcción de un moderno hospital por 109 millones a favor del consorcio hospitalario de Moquegua. El problema es que hasta ahora nadie encuentra ese documento. Según denuncia la Procuraduría de Moquegua, el expediente técnico que sustentaba el desembolso de 109 millones nunca existió. ¿Usted prometió al Congreso que iba a enviar este expediente técnico y hasta ahora no lo ha enviado? Tengo el cargo que se ha enviado hace dos semanas aproximadamente. Lamentablemente ha pasado ya casi un mes o más de un mes y el ex gobernador regional no nos ha enviado absolutamente nada. La mega obra investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua también viene siendo revisada por una comisión parlamentaria presidida por Johnny Lescano. Podría haber ahí algún aprovechamiento entre los que dejaban el gobierno regional y las empresas favorecidas. Pero eso no es todo. El 31 de diciembre del 2014, el último día de su gestión como presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra aprobó un adelanto de 41 millones a favor de la empresa ganadora de la obra. Así consta en la denuncia de la Procuraduría de Moquegua, a la que la Unidad de Investigación de la TINA accedió. Desde la aprobación del inexistente expediente técnico por 109 millones 440 mil 144 soles, hasta el pago efectuado al consorcio hospitalario Moquegua, ha existido un comportamiento concertado de todos los agentes involucrados para procurar que la contratista, finalmente el 31 de diciembre del 2014, consiga el pago del adelanto por 41 millones 869 mil 86 soles. La obra, cuyo plazo de entrega debido a ser reprogramado por todas estas irregularidades, aún no está concluida. Y a falta del expediente que supuestamente aprobó Vizcarra, el consorcio ganador presentó otro, ya no por 109 millones, sino por 153 millones, tal como consta en el trámite realizado ante la Municipalidad de Mariscal Nieto para obtener los permisos de construcción en su localidad. ¿Por qué fue aprobado por 109 millones y en Mariscal Nieto aparece por 153 millones? No, el monto del contrato es 109 millones y la resolución y el expediente es por ese mismo monto. ¿Y por qué aparece por 153 millones en Mariscal Nieto? No tendría que ver. Según el abogado del gobierno regional, el expediente por este monto nunca fue aprobado. El informe del grupo parlamentario que será dado a conocer la próxima semana le pide a la Contraloría General de la República hacerse cargo del caso. Su informe también será enviado ante la Fiscalía, ante la que deberá responder el candidato a PP Causa.